En una época en la que dos clases sociales nunca deberían mezclarse. Si estuviéramos todos juntos en esto podríamos joder. El señor enfrentado al marqués no podía terminar en nada bueno. Ellos desafiaron todas las normas. La iglesia está del lado de los que sufren, la iglesia está del lado de los que más tienen. Llega una gran producción ambientada en los agitados años 20. Un gran reparto para una gran serie. La señora. Muy pronto, estreno en la 1.